El Punto Crítico presenta Hola amigos de Punto Crítico, bienvenidos al Roste Esotérico Con Marco Chacón y Padme Evidente Aperturamos tu mente, despertamos tus sentidos ¡Namaste mi querida familia! Yo soy Padme Evidente, tu amiga y consejera espiritual Y por supuesto que hoy estamos aquí en el Roste Esotérico En donde por supuesto aperturamos tu mente y despertamos tu sentido Hoy estamos en una emisión navideña Yo estoy sumamente feliz transmitiendo aquí en www.el.critico.com Y bueno, ya por supuesto yo sé que ya desde tu casita huele a pavo Ya lo estás inyectando por ahí a ponche los romeritos Y bueno, ya estamos aquí de manteles largos para festejar esta noche buena del día de mañana Y hoy por supuesto tengo una mesa de lujo en donde te vamos a dar los mejores consejos Para que tú puedas tener una fiesta la mejor de las noches buenas Y por supuesto tener una natividad de lo mejor Y bueno, inicio como siempre a mi mano derecha El día de hoy pues bueno, le tocó a mi hermano, a mi colega A un ser de luz maravilloso En donde bueno, ya Angelina ya está viendo ahí con su gorro navideño y todo Pero bueno, bienvenido a mi querido amigo Martín Giorce El único líder espiritual de la Santa Muerte Bienvenido y esta es tu casa ¡Aplausos! ¡Que se note este espíritu navideño! ¡Aplausos! ¡Que bueno! Sí, el ambiente ya está este día 23 de diciembre ¡Quiero colación todo! Sí, no hombre, ya de verdad O sea, el productor y todos los invitados De verdad poseen ya esa energía positiva Y ya con las ganas de poder estar el día de mañana Compartiendo los grandes manjares y los grandes alimentos en sus hogares Padme nuevamente muchas gracias Y a todos ustedes, de verdad, sigan con su proceso Igual para los preparativos Y estén muy atentos en este programa Así es Y bueno, mi querida doctora Sarai, bienvenida Ella es médico cirujano También viene con un espíritu navideño Dejaron afuera el Grinch, todo Y bueno, nos viene a dar algunos consejos De qué hacer en esta víspera de Nochebuena Y por supuesto, Navidad Bienvenida, mi querida doctora ¡Aplausos! Nada más y jalamos un poquito el micrófono, mi querida doctora Ese es tuyo Para que puedas estar ahí Y bueno, del otro lado, a mi lado izquierdo Está quien ya es de casa, mi querida Angelina ¿Para qué? Decimos tanto currículo Se nos va a ir el tiempo Y mejor damos consejitos Así es La Angelina de Duende Ella de hoy De Duende De Ayudante de Santa Sí, sí, sí Ahorita voy a ver Porque todos ustedes son mis amigos secretos Y voy a ver qué me trajeron de regalo Y bueno, mi querida Milenian Bienvenida La que rescata a los animalitos La que los apoya Bienvenida, Ana Paula María Paula, esta es tu casa Gracias, señor ¡Aplausos! También es grande Sí, hoy me traje a todos mis ayudantes Por eso es que yo no traigo gorro Porque todos vinieron de ayudantes Para que en esta mesa de manteles largos Pues nos puedan decir Nos puedan apoyar Y nos compartan, por supuesto De hacer de esta cena algo maravilloso Y bienvenido, por supuesto Que aquí tenemos a mi querido Carlos Nava Astrólogo Que nos viene a decir Cómo se cierra ya el año Para que descanse sus almas Por supuesto Y qué consejitos también nos da A lo mejor desde las flores de Bach Desde algún apoyo tuyo ¿No? Pues bienvenido Esta es tu casa Y bueno, por supuesto Les quiero brindar a ustedes Con todos mis colegas aquí Un gran aplauso para todos ustedes Por permitirme estar en esta emisión Entrar a sus corazones Así es que bueno Gracias por estarnos sintonizando Este aplauso es para ustedes Para que se llenen de luxe, de energía Y por supuesto Que recuerden que aquí En el Rose Esotérico Despertamos tus sentidos Y aperturamos tu mente Y de eso se trata el programa de hoy Que todo aquello que nunca habías escuchado En ningún programa El día de hoy Aquí lo vas a escuchar Así es que bueno ¿Qué nos pueden empezar a decir? Quien sea Y quien quiera tomar la palabra Para decirnos ¿Cómo iniciamos este 24 de diciembre? ¿Qué preparativos? Porque todavía tenemos un día Para antes de mañana De que si se ponen a lo mejor Este... Yo al final les voy a decir mis tips Para recibir al Maestro Jesús Pero ¿Qué nos pueden ir diciendo ustedes? ¿Algún color en especial? ¿Qué les puedes tú decir? Que a lo mejor invocamos la llama rosa ¿Qué les decimos? ¿Invoco la luz? ¿Tú dime? ¿Invoco la luz? Bueno Limpieza energética Por supuesto que la empiezan a hacer ¿No? Desde... Ok Empezamos desde estas coronas de adviento Para las que lo hayan hecho Y si no lo hicieron Bueno Desde su corazón Estar preparándose para el día de mañana En que van a hacer en su corazón El niño Dios ¿Cómo lo preparamos? ¿Cómo lo preparamos? ¿Cómo lo preparamos? Habiendo perdonado Ok Entonces yo anhelo Y si no Hoy no duermen Aunque mañana tengan ojeritas Si no importa Pero hoy necesitan Trabajar en el perdón En el soltar Y como en otra ocasión Ya les recomendé Hacer unas cartas Para las personas más significativas Para ustedes Empezando por sus padres Para los que apenas Que se están sintonizando Y que no han visto los otros programas ¿Cómo harían esas cartas? Esas cartas Empezando Vas a hacer una carta Para cada una de tus personas Más significativas Los más cercanos Y agradeciendo Te agradezco por Y empiezan a escribir Todo lo que tengan que agradecerle El te agradezco por Es la frase primera Y después Te pido perdón por Y van a escribir Todo lo que le piden Perdón por Y luego Lo perdonan por Y van a escribir Por todo lo que perdonan De a esa persona Claro Y aquí como perdono por Tienen que ser bien sinceros Bien sinceros Sí ¿Por qué no aumentaste el sueldo? ¿Por qué no me diste más tiempo aire Eduardo Ramos Fuster? No, no es cierto Claro, claro Mucha gente Y dentro del perdón La tercera sección Es me perdono por Me perdono por Y entonces Eso escrito En una hojita blanca En una hoja cuadripulada ¿Cómo lo haríamos? Como ustedes quieran Lo importante es hacerlo Ok Y si son lo suficientemente valientes Entréguenlo Ok Como ven Como ven O se lo dicen hablado Al día siguiente Cuando la Mañana que los vean A estos seres queridos Pues se los llevan así como a un lugar Y así en la sala Y le dicen la carta hablada Pero como ya la escribieron Ya les va a salir muy fluido Claro Para tener las ideas muy concretas Y la otra persona Va a estar maravillada Va a ser una conexión muy especial Claro Que esto es interesante Porque van a empezar a cerrar ciclos Pero también les quiero decir Mi querida familia cósmica Que no se preocupen Si de pronto a lo mejor la persona dice No tengo ganas de hablar contigo No es un momento Ustedes ya lo cerraron Y van a ver como el universo A lo mejor pasan meses Pasan días Pero se va a dar esa oportunidad Porque yo también siempre he dicho Que es momento de poder hablar De frente con la persona Decirlo Liberar y soltar Pero que si no se puede No forcen esa situación No se sientan ustedes tampoco mal Porque se les va a alinear En algún momento de su vida Y lo van a poder liberar y soltar Así de sencillo Y entonces después de esas 3, 4 frases Que ya les he dicho Es te agradezco por Te pido perdón por Te perdono por Me perdono por Y visualizo el milagro ¿Qué? Y entonces van a compartir Lo que quieren que suceda Ok Ok ¿Sí? Entonces eso va a ser algo Muy significativo Muy lindo Que hagan con todos sus seres queridos Y con los no tan queridos también Ok Pero los no tan queridos quizás Nada más van a guardar la cartita Esa o quemarla O como ustedes quieran Pero lo importante es Plasmar, sacar de su sistema Todas estas cuestiones pendientes Para como dice Padme Podamos cerrar ciclos De una manera Amorosa Pues amorosa Armónica y como seres civilizados Que ya somos Por favor mi querida familia cósmica Mi querida doctor Antes de irme con Martín George ¿Qué les podemos recomendar? Que no sea un antidepresivo Que no sea un valium Aunque no sea algo este No un dramamin Para que no se me mareen ahí en el viaje ¿Qué les podemos recomendar doctora? Yo les digo siempre Que se busquen amantes Se me quedan bien A mí también me encanta Amantes Yo también siempre les digo Muy por eso amantes Y me dicen Unas señoras grandes Me dicen ¿Cómo doctora? Le digo Si está triste Puede ser una persona Un amante ¿Por qué no? O los amantes ¿Qué quieran? Claro Al fin y al cabo Nada más lo ves a ver usted Y nadie más Así Pero aparte También les digo Tienen que Cantar Gritar Bailar Llenarse Que se prepara con naranja Piña Guayaba Limón Y les digo Pónganle una ampolleta Que es No lo voy a decir por televisión Pero es vitamina ADC Y entonces Tómense uno diario Por cinco días Y se van a sentir De maravilla Pero sobre todo Cinco días Otra vez Dinos ¿Qué ingredientes? Es piña Naranja Guayaba Limón Es el jugo antigripal Tiene bastante vitamina C Sí, mucha Pero le agregan La vitamina ADC Que es ampolleta ingerible Y entonces En lugar de tomarla Cada ocho días Que la tomen diario Y la toman diario Y eso les eleva Bastante bien Las defensas Y aparte Se sienten de maravilla Se depuran Que empiecen mañana ¿Verdad? Que empiecen mañana Ahora mismo Para que estén muy bien Para año nuevo Claro Para que lleguen Bueno, mira Hasta con una sonrisa Que llega la nuera Así es Feliz Que llegue la suegra No importa Ya lo dios El programa anterior Como lleguen Pero que lleguen felices Por favor Recuerden que esa es Su principal meta Para cerrar bien Este 2016 Oye, me encantó Esa receta, doctora Y hasta para la piel Te ayuda La vitamina C Te aclara Te quita manchita La vitamina C Así es que me encantó ¿Qué nos puedes decir Mi querido Martín George? No, caray Son fechas de muchas emociones De verdad De mucho amor Y bueno En este caso Tal vez se escuche Algo extraño El devoto de la santa muerte Compartir amor en Navidad Fíjate, Pad Que hace algunos años Algunos años En alguna fundación Tampoco me gustaría Apoderar el número De la fundación Pero hubo un grupo De personas Que juntamos Para cobertores Tabales Y los fuimos a entregar A los niños de la calle Ok Entonces si podemos También poder llegar A un hospital Muy cerca De nuestros hogares Y darle simplemente Un saludo Y darle un abrazo De cordialidad Esta es una parte Bien importante Para ellos Y también para nosotros Ay que bonito Que bonito Esa parte De darle la mano A tu hermano Me encanta Me encanta Y sales bien O sea Hay compromisos Y el día de mañana El tiempo empieza A avanzar muy rápido Con sus manecillas Y los palazamas de casa La doctora La princesa Tú mi amor Bueno Carlos La invitamos La invitamos De corazón Todo el año O que no cerraron Como usted quería Siempre Cuando así es Le salga de corazón Porque si se queda No me contestó No esto Y como les digo Es que se le terminó La tinta del whatsapp No te he terminado Por ahí Por eso es que no Te he terminado De contestar O luego les digo Incluso a varios De mis amigos Oye creo que Hay que reportar Tu celular Porque no Padme nunca Le ha pasado nada A mi celular Ah como no me contestaba Yo pensé Que le había pasado algo Pero bueno Que creen Estamos en www.el.critico.com Aquí en el rost esotérico Con su amiga Y consejera Padme Evidente Hablando sobre este tema Tan maravilloso De la celebración De la noche buena Y el nacimiento Del maestro Jesús No le cambie Vamos a una pausa Y regresamos Continuamos en El rost esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Mi querida familia Del Punto Crítico Yo soy Padme Evidente Tu amiga y consejera espiritual Y por supuesto Que estamos aquí Transmitiendo Desde el www.elpuntocritico.com Aquí en el Roast Esotérico En donde Despertamos tus sentidos Y por supuesto Aperturamos tu mente Y hablando de este tema Que a mí me encanta Que es preparar El camino de Adviento Para el gran Maestro Jesús Que es nuestro Gran invitado Pero que también Que es una época En la cual Dejemos que se quede Solamente En intención Sino que empecemos A llevar Como lo acaba de decir Mi querido amigo Martín George El darle la mano A tu hermano Que yo siempre Comulgo mucho con ello No importa de verdad La filosofía que tenga La religión La creencia Ya nos decía también Mi querida Angelina Que podemos hacer Esta carta del perdón Y que también Si te nace corazón Envíale ese mensaje Sin esperar A que te responda El mensaje Simple y sencillamente Porque aquel Que aprende A perdonar primero Va a ser El más valiente Va a ser El que sabe Dar más amor Y aquel Que está dispuesto A poder evolucionar Dentro de este Plano terrenal La doctora También ya nos decía Hacer un cóctel De cítricos Que me encantó Que después le voy a decir Que no lo vuelva a repetir Para que tú también Llegues con este ánimo Y puedas empezar A compartir Esta mesa Que bien nos dice El Maestro Jesús Esta cena Bendita de Nochebuena Es para que aprendamos A compartir Y dejar a un lado Los resentimientos Los ego Los enojos En verdad Que tú aprendas A poner esta semilla Divina en tu mesa Y que digas Hoy voy a ser De este año El mejor De mi vida Porque de esta manera Lo voy a empezar A cerrar Y aperturar En esta bendita Nochebuena ¿Qué nos puedes decir Mi querida María Paula? ¿Cómo lo podemos Empezar Desde tu parte Animalista Desde tu parte Como joven Que también eres ¿Qué podemos hacer? Sí, pues muchos Se preguntarán Bueno, ¿y los animalitos Que tienen que ver el 24? Como que ¿a qué viene? Aparte pues de disfrazarlos Con gorros y todo De duendes De todo esto Pues mira Aparte de lo que ya hablamos En el programa pasado De que vienen mucho Los regalos Y que a los 5 meses Ya los echan a la calle Porque ya creció el animalito Y todo También viene la parte De que a ellos Les puede llegar su Navidad Hay muchas asociaciones Albergues protectoras Independientes Que pues de repente En esta temporada Se vienen los fríos Que necesitan apoyo De croquetas Arena Cosas para limpiar Cloro Casas Cloro Que realmente Si ustedes no pueden Adoptar a un perrito O darle Le pueden ayudar De esa manera Llevándole algún acopio Croquetas Porque realmente La ayuda para ellos Es como Un gran agradecimiento Y pues bueno También viene la segunda parte De ok No lo compro O no lo Regalo Para que no sea Como un juguete Pero les ayudo A que les lleve Croquetas Alimento En lo que sale En adopción Hay algunos Que están en tratamiento Veterinario Entonces también Para que vayan viendo Esa opción De cómo poderles Darle la Navidad A los bodoques Los bodoques También tienen tratamiento Psicológico Si Claro que si De verdad Si En el Al momento De rescatarlos No Nunca me ha llegado Ni uno No si Lo que pasa Es que al momento Llámanlas a los Angelina Para que empiece a tratar Ahí les va Como está este asunto Cuando tú rescatas A un animalito Ya sea gatito Perrito Obviamente vienen De un proceso Hay algunos que vienen De matrato Hay otros que el rescate Es muy pesado Y al momento Que tú lo tienes En tu casa Es como Pues viene de varios cambios Entonces ahora Adaptarlo A que va a ir Al veterinario A revisión A que se va A adaptar contigo Y en el momento Que está contigo Estar en una rehabilitación De ánimo De cariño De que vuelva A tomar La confianza En un humano De que no lo va A maltratar Y le va a volver A hacer lo mismo Entonces Ya que pasa Todo este proceso Psicológico También con ellos De que ya están Al 100 Es cuando ya se puede Pasar a un proceso De adopción Con ellos Y también Claro que Se le comenta Al adoptante Que tiene que Tener conciencia De que el eneñadito Viene de cambios Drásticos De sentimientos De psicológicos Y todo Porque viene De un rescate Viene de adaptarse A ti De estar conviviendo Con 13 gatitos Un perro Y luego va a llegar Contigo Y pues ya no van a estar Ninguno de sus compañeros Y es otro cambio Y es otro cambio Entonces tener esta paciencia Con ellos Y darles mucho cariño Y si no pues bueno Les puede donar Puede también aportar En efectivo O no Claro Si también De la manera Que ustedes gusten Apoyar Hay miles de maneras Lo importante Es que tengan la intención Y que se quiera hacer De buena fe Y de cariño En Facebook Oye que bonito Para tener una nueva etapa Para poder estar ayudando Si en Facebook Ahí pueden consultarme Ya les paso varios Albergues Protectores Igual que necesiten Apoyo De cualquier manera Igual Tu calendario Que ya vas a sacar Si próximamente Vamos a sacar Un calendario animalista Así que estén pendientes Para que todos Los que gusten Apoyar Así que ahí estaremos Manteniéndolo asaltando Ok perfecto Y tu mi querido Carlos Que nos puedes decir Que les puedo decir Déjame acomodar Con la casca Ahorita que estaba comentando Lo de los animalitos Hay una Para igual Para navidad Hay una meditación Con cuarzos Este El O sea El cristo Es un cristal Ok Y entonces Con una matista Está en la mano izquierda Y Ahorita recordé Porque las mascotas Cuando uno empieza a meditar Las mascotas Se tranquilizan igual Y es una terapia Una muy buena terapia Cuando uno medita Que las mascotas Sienten esa energía Entonces con un cuarzo Amatista Que es el violeta Para la transmutación Lo que decía ¿Verdad? Para transmutar Todo lo que ya pasó En este año Entonces meditamos Efectivamente en eso Lo que ya queremos Soltar De este año Y hacemos una meditación Pensamos en lo que Queremos soltar Que ese cuarzo Que ese cuarzo Que ese cuarzo Se vaya Llevando Y transmutando Todo lo que ya pasó Y que venga lo nuevo Y que si el cuarzo Se rompió Por favor Mis queridas Amigas Familia cósmica Ya por favor Entiérrelo Dele gracias Porque luego Vienen con todos No sé si les ha pasado A ustedes al menos Conmigo ¿Sí? ¿Con piedras rotas? Piedras rotas Y hasta lo están pegando Porque era de los favoritos Que tenían Y yo así Demelo Suelte 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 Demelo a mí Y ya cuando ven Que lo voy a enterrar Así Hasta como que se les fractura El corazón No Bendito cuarzo Porque ya recibió Todo aquello Que ustedes ya no querían Exactamente Mi querido Carlos Nava Como astrólogo ¿Cómo vistes El año 2016? Pues Sí Muchos cambios Pero fue nada más Es el principio Así es Este es el principio De lo que viene Efectivamente En el año del gallo En el horóscopo chino Que es el año que entra Y año del gallo De fuego Hay que cuidarles El carácter Por favor Así es Infidelidades a más No poder O sea Al gallo Le encanta estar de coqueto Con veinte mil personas Exactamente Entonces Lo que Lo que este año Nos trajo Que fue La incidencia La incertidumbre Los cambios Que hay Desde climáticos Hasta sociales Todo lo que son Inmigrantes Todo eso Así es Que era normal En esa parte Así es Entonces Este año 2017 Va a ser Un poco más fuerte Nada más que Lo importante De este año 2017 Es que Empezamos a tener Más conciencia El año del gallo Precisamente es Para despertar El que nos despierte Es el gallo Y que No sé si recuerdas Con el piquito Así es Así es Más que Picarte con el piquito Bueno aquí quiero Ahondar un poquito En la astrología Este caldea Porque Júpiter Se posicionó En virgo Así es Entonces nos hacía Esta parte De ser Muy metichones Bien meticulosos Aquello que no es nuestro Bueno lo queremos Como que corregir ¿No? Así es Entonces Todos respiren Por favor Desde su casita Ya pasó Ya liberamos ello Pero ya entró Ahorita en estos momentos Júpiter en Libra Entonces también Al haber entrado Júpiter en Libra Nos va a dar Una perfecta armonía Un equilibrio Que nos va a empezar A decir Aguas Porque también Como dicen Matrimonio Y mortaja Del cielo bajar Aguas Porque eso nos lo va a dar Libra Así es que Si usted pensaba Que no salía Ni en rifa Buenas noticias Buenas noticias Puede conseguir También para las chicas Si quieren casarse Aguas Porque van a estar O chicos también Porque obviamente Libra te va a ayudar En esta parte Es que se da Sí yo me acuerdo Que una vez llegó Una doctora conmigo Yo tenía en ese entonces Se da una noticia Para uno de mis hijos Esa Ve O sea Yo tenía 16 años Y llegó mi doctora Y me dijo De ese entonces Tenía 50 años Oye Padme ¿Crees que me caso? Y le dije Ay bueno Libra va a estar ahí En Júpiter Ni te angusties O sea De que encuentras Encuentras Quizás si te guste Pero de que encuentras Encuentras O sea No, no, no También es de esto No, no A lo que me refiero No, no A lo que me refiero Es que Júpiter Es un planeta Que va cambiando Cada año Entonces Como cada año Cambia Este año 2016 Ya entró En Libra ¿A qué se refiere con ello? Se va a quedar Todo un año Por consiguiente Nosotros ya iniciamos El año Ya cambió El septiembre No me acuerdo Si fue 23 o 25 No tengo ahorita La mente Tan claramente La fecha Pero obviamente Todo eso Durante un año Aquellos que creían Y que por eso De pronto El hombre se vuelve así O la mujer Como que se sienten Irresistibles Y todo mundo Andá atrás de mí Y de pronto Se quieren sentir Este macho Salfa Si uno Mi amigo Aprovechalo Porque cambia La posición planetaria Y otra vez Vuelves a estar ahí Si así es que bueno De una vez Empieza a ver Esa gama Pero como podríamos También mi querido Carlos Nava Empezarle a decir A nuestra familia Cósmica De empezar a cerrar Este año Ya nos diste Es una meditación ¿Qué nos dicen Los astros Que cerramos Este año? Muy bien Para cerrar El año Monkey ya se fue El monkey ya Muy brincolín Estuvo el El changuito Y este Lo que decía También De El perdón Mientras nosotros No perdonemos El pasado A nosotros mismos Y a los demás Seguimos cargando Al año que entra Toda esa energía Entonces por eso Todo lo que sean Los rituales El perdón Cuarzos Es para Dejar atrás ¿Por qué? Porque entonces Empezamos el año Bien aspectados Cuando estamos limpios No importa Cómo se aspecten El año que entra A los planetas Mientras nosotros Dentro Mientras nazca Realmente Esta navidad El Cristo interno Dentro Del portal De nuestros corazones Vamos a Recibir el año Que entra Muy como Como bebés O sea como lo debemos Hacer cada año Nacer en el pesebre Y empezar de nuevo Como los niños Olvidando el pasado Y empezando el futuro Como debe de ser Con muchas ganas Con este Marte Que es voluntad Así es De hecho lo iniciamos Con Marte Con Marte De hecho entra Este 2017 Con Marte Es año 1 Que bueno Pues va a ser Un inicio Espectacular Con fuerza Así es que Usted ni se preocupe También Angelina Si tú has visto Que tu hijo Está por ahí Aletargado El año 1 Le va a hacer Que se muevan A todos aquellos Y aquellos Que ya somos Hiperquinéticos Por naturaleza Pues bueno Yo espero Que nos aguanten Los que están A nuestro lado Porque Pues va a entrar Con todo este año ¿Qué rituales Les podemos empezar A decirme Querido Martín Este Todos díganme Sus secretos Un ritual Que diga Nuestra querida Familia Cósmica Esto no lo bajo Ni en internet Así es Sí Porque de pronto Dice Oye pero es que Todo esto lo encuentro Créanme que Todo lo que viene Aquí en el Rose esotérico No lo encuentran Porque por ello Es que no tenemos A todos Solamente tenemos A los mejores En el Rose esotérico Así es que bueno Los escucho Muy bien padre Mira Como tienes razón En todas las redes sociales Por lo regular Vamos a encontrar No solamente uno Sino miles de rituales Pero siempre Esa parte Si yo no la entiendo ¿Por qué hacer A un lado Uno de los más importantes? Y el más importante De todos ellos Es la capacidad mental Espiritual Y verbal De este poder De este poder De la oración Con la oración Agradeciendo Este fortaleciendo La unión familiar Con los familiares Con los seres queridos Los compañeros de trabajo Los grandes colegas La oración Es un gran enlace Y es el primer ritual Es el Yo diría El número uno Para poder Al inicio Con todos los demás Pero bien Vamos a utilizar La parte práctica También Tres manzanas Tres manzanas De color rojo Doce monedas doradas Para que representen Los doce meses Del día del año Y también Desde el 24 Desde el 24 Se puede realizar Para que también Pueda fluir Esa velación Esa veladora también Y puede estar ardiendo Constantemente tu deseo Para que los primeros minutos Y instantes Del 2017 Total 17 perdón Esto fluya Ok Tres manzanas Logítico operando ¿Qué es lo que pones? Tres manzanas Sí Salud, dinero y amor Un plato blanco Una vela Me gustaría indicarles Que esta vela Con un palillo Escribir Sus peticiones Eso es lo ideal En una sola vela Sí Porque es sencillo Y va a ser práctico No importa si usted Se va por un sirio O sea Eso ya se lo hagamos A su conciencia Ya, sí Y digo Representando también Este Doce monedas Representa Los doce meses del año Las doce horas de un día Las doce horas También después de la tarde Para poder cerrar ciclos Y endulzar Esa economía Y ese bienestar En salud Dinero Y amok Olala El amok Sí, nos faltaría Lo que es lo más tradicional Que es el El incienso Y algo que también es cómodo Y creo que no van a gastar mucho Desde el día 24 Hasta el día 31 Por lo regular Se comparten las mesas Se comparten las mesas El famoso romerito Y gustamos de las famosas tortas ¿Sí? Doce bolillos Dejarlos Doctora, las tortas Doce bolillos Dejarlos endurecer Ok ¿Sí? ¿Y cuando? ¿Desde cuándo? Desde el 24 Si gustan ustedes Para que el día 1 Si exacto Para que el día 1 Estos bolillos Ya estén totalmente endurecidos Los puedan hacer polvo Como Amiga Como Las miganesas Exacto Como el pan molido Preparado Para poder Y puedan regar Con todo respeto Y una oración En las puertas De sus hogares Este bolillo O esta acelera Y como oración amiga Porque es de entrada Al Así es Casa vestido Y sustento Y como oración amiga Te quiero decir Que sobre lo que tú Sea En realidad tu fe Si tú le decides Hacer una oración A tu ángel de la guarda Si tú se la decides Hacer algún santo En específico Si se la quieres hacer A tu Cristo interior A Ganesh A Krishna A la Santa Muerte Con quien tú comulgues Eso ya es muy tuyo Porque ahí es donde Radica esta parte de fe De lo que estamos diciendo Hay algunas personas Que hoy por hoy Ya no le dicen Que es la oración Ya le dicen Que es un decreto También Si tú con ello Lo consideras Que ese es el decreto Tu fuerza de fe También con ello Porque le estás Impregnando Lo más sagrado Que es tu esencia pura ¿Cierto? Sí Entonces Dentro de ello Lo que tú Prediques Como fe Por favor Pero que en verdad Te salga A mí me ha pasado Muchas personas Que de pronto Ocultan esta parte De la Santa Muerte Y que Yo cuando he llegado A sus casas Las tienen gigantescas Pero de pronto En estas fechas Que acaban de pasar De la Virgen de Guadalupe Van y se toman Veinte mil selfies Diciendo que únicamente Comulgan con la Virgen de Guadalupe Yo que obviamente Si les quiero decir Que año uno No les va a permitir Hacer eso Así es que Agua Año uno Verdad mi querido Carlos Devela todo culto Que tenían Así es que aguas Porque ahí decía la doctora Al fin nadie lo va a saber No si tenías un amante Año uno Va a ser develado Así es Que más vale Que sabran Por donde se van a caminar Este Pero bueno Ese va a ser otro programa Del que vamos a hablar luego Si Es que tenemos que hacer Veinte mil programas Con ustedes Pero bueno Si les quiero decir Que aquí Tomen por favor Que estén con mucho Esta parte de conciencia Y que En esta parte del pan Que ya les dijo Recuerden que Lo que van a hacer Que entre toda la prosperidad Abundancia Alimento A su casa De acuerdo Correcto Ok Que más Nos puedes decir Por acá Por acá Hay un Una centuria Ok De Nostradamus Ok Que quiero Leerles aquí Que la traje Que es muy Lo que está pasando No dura como treinta y cinco minutos Pero no se preocupe Este chiquito Dice así Que es la profecía De lo que está pasando En Estados Unidos Ok Dice El penúltimo mes del año Décimo sexto El bufón Que no era tomado en serio Se impone a la dama Con sueños De sentarse en la silla Y gobierna La tierra del águila Y las estrellas Para oprimir a los mestizos Con poderosa mano castigadora Sangre Llanto Y hambruna Cumple una a una Sus promesas de odio La tierra entera Comienza a sufrir Los primeros Extentores de muerte Así es Es una centuria de Este Nostradamus Y habla precisamente Pues Así es Y que yo les quiero decir Que en esta parte De Donald Trump Yo que ya le hice Su carta astrológica Para que también No se me paniquen Tiene en realidad Una No sé si tú ya se lo hiciste Yo ya se lo hice Para el New York Times Y tiene un Venus En Casa Cinco Bendice Dios Respiremos Por favor Porque ahorita Les traduzco Para todos Que de pronto Me dicen Que sé qué significa Padme Pero tú como sonreíste Yo creo que Era su madre Bueno Sí Entonces bueno Amorcito Pues ahorita les digo Antes de que mi productor Me siga haciendo Señas de que nos vamos A un corte Y regresamos Porque aquí estamos En la mesa esotérica Del Rose Esotérico En donde aperturamos Tu mente Y despertamos tu sentido No le cambio Regresamos Sigue escuchando El Rose Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas Digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro Sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Lunes a viernes De cinco a seis De la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos En El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Y mi querida Familia Cósmica Del Roast Esotérico Estamos transmitiendo Desde www.elpuntocritico.com Yo soy Padme Evidente Tu amiga y consejera Espiritual Y por supuesto Que el día de hoy Estamos hablando Sobre todos los regalos Que tenemos Para esta noche buena Y por supuesto Hacer de tu Navidad Algo increíble Que jamás Lo habías vivido Y bueno Vamos a iniciar Con esta carta Para irnos Con los últimos consejitos De esta Enriquecedora mesa Que tenemos Y bueno El día de hoy Voy a empezar contigo Mi querido Martín Para que todos Me empiecen a decir Y bueno A mi querido Martín Le salió un mensaje Del Arcángel Gabriel Que dice Decide Defiende Tus convicciones Hazte valer Y simple y sencillamente Confía en todo aquello nuevo Que estás emprendiendo Por ahí luego me platicas Que estás empezando a hacer Soy su amiga Y no me ha dicho nada ¿Cómo es posible eso? Vamos a ver Mi querida doctora ¿Qué cosas nos dice? Y en estos momentos Nos dice El Arcángel Rafael Tu vida Está repleta De amor y bendiciones Ay doctora Con razón Nos decías Que nadie se iba Un amante Sí, sí, ya ves O sea ya Búscate un amante Relaciones armoniosas Con tu familia Felices para siempre Solamente habías estado En un vado El 10 nos indica Que vas a recapitular Sobre O una relación Que ya tenía O bien Te indica La apertura De un nuevo amor Pero con las bases Y la experiencia Que ya es justo Y necesario Porque no tiene que ver Con la edad Tiene que ver Con la experiencia Y con los errores Que ya no queremos repetir Ay, qué emoción Doctora Ay, qué emoción Doctora Y bueno Nos dice Mi querida Angelina Mantén la determinación Y sigue adelante Prepárate Para cualquier posibilidad Activismo Medioambiental ¿A qué se refiere Con ello? Porque tiene un 9 Va a cerrar un ciclo De algo que ella no quería Que todavía incluso Ni siquiera sabe Pero bueno A lo mejor lo cierra Ya la siguiente semana Que viene siendo El 30 de diciembre Y que aquí te dice Que el ciclo se termina Pero atrévete Porque te van a proponer Algo nuevo En lo cual Tú nunca habías incursionado Entonces pues bueno Vamos a ver Ahí nos vienes A platicar al programa Sin felicidades Para ti mi querida María Paula Nos dice El 7 El 7 Nos va a indicar Siempre aprender A tener el control De nosotros mismos Sobre todo Tiene que ver mucho En esta parte Hoy por hoy Se le llama La inteligencia emocional Anteriormente Con nosotros En nuestra camada Que era Simple y sencillamente No había tantos nombres Tantas etiquetas Te hablaba Te hablaba El aprender A controlar Tus instintos Y tus emociones Por eso es que La siguiente carta Te habla El número 8 Que está una chica Acariciendo a un león Porque obviamente Hemos aprendido A controlar Estas emociones Que de pronto Siempre les digo Bueno ahorita Me estás diciendo Que lo odias Vamos a esperar Tres días Y vamos a ver Si es cierto Que lo quieres asesinar Como me estás diciendo O que llévalo Al panteón Porque obviamente En ese momento Está tu instinto Hablando Domando la fiera Así es Domando la fiera Hoy por hoy Se llama Inteligencia emocional Y me encanta ese nombre Y nos dice Determinación Y autocontrol Promoción profesional Aquello que habías Dicho Que no se te había dado Te viene El reconocimiento Público De tu éxito Para triunfar En lo que tú ya sabes Que eres buena Felicidades Que lindo que está bien Nada más Controla Esa vísera Corazón hermoso Y para mi querido Carlos Nos dice La justicia Con el arcángel Reguel Y lo que hablábamos El siguiente arcano Que viene siendo El 8 Nos dice Lucha por la justicia Y la igualdad No importa que de pronto Te hayan dicho En algunos lugares Que no tenías Que haberlo hecho No tenías que haberte Presentado en aquel lugar O ciertas situaciones Las resoluciones Te van a favorecer No te rindas Y es momento De que tomes El autocontrol Contigo mismo Fuera algún tipo De crítica Que te estén diciendo En ese momento Bueno pues más claro Ni el agua Y creo que todos Lo entendemos Y bueno por supuesto Para ti mi querido Marco Chacón y yo Nos dice Nos dice el 4 Del arcángel Rafael El 4 nos va a indicar Siempre de alguna manera Estabilidad Permiso a los 4 puntos Pero más que más Siempre nos va a indicar La jerarquía Que tenemos A lo mejor con el papá Con algún jefe O con el jefe de jefe En este caso Pues bueno No entra aquí el señor Eduardo Ramos Fuster Para que ni siquiera Se anote Estamos hablando El jefe de jefe Y nos dice Explora otras posibilidades Les va a llegar Magia a su vida Y sobre todo Este va a ser Un año En el cual ustedes Se compaginan De manera Más perfecta Pues ahí está Mi querido amigo Marco Chacón Yo te envío desde aquí Un beso Y un abrazo Y por supuesto Que siempre estás aquí En esencia Y en mi corazón Y bueno Vamos a seguir Con estos rituales Maravillosos Que ya es el último bloque Yo pensé que era El segundo Ay Pero a ver Dime mi querida doctora ¿Qué les podemos decir Desde tu parte De esencia mágica De este universo Que tú has Empezado a conocer? Híjole Es tan bonito En ese momento Estar Nosotros los médicos Tenemos esa Sensibilidad Pero a veces Se nos olvida Tanto a los médicos En los hospitales Como a la gente Que no sabe Entonces Yo siempre he dicho Que en estos días O sea Mañana 24 Que acudan A los hospitales Y que lleven comida A los que están cuidando A los enfermos Y a los médicos también Que les den un abrazo Y que se olviden De que son Nada más A veces nos ven Como trabajadores Nunca como seres humanos Aunque nos ven Los ven muy duros En esa parte Que de pronto Yo les he dicho Cuando les doy clases De alta magia ¿Tú crees que fue fácil Para el propio Judas Saber que tenía Que haber entregado El maestro Jesús? Tú sabes que tan complicado Fue para Hitler Estudioso De la alta magia Que le hayan dicho Tú vas a llevar A otro nivel Al mundo Pero durante miles De años Te van a seguir Poniendo el dedo En la llaga Imagínate Que tan complicado Es para el médico Cuando no pudo Solucionar ello Y que se tiene que hacer De una Coraza fuerte Para decir Que no pasó nada Con ello No estoy hablando Que de pronto Te llega a pasar Ciertos médicos Que si se vuelven duros Pero también Se vuelve duro Un abogado Un propio artista Un pintor Un escultor Un ama de casa Una madre O sea Cuantas veces No se vuelven duros E incestibles Y que por ello mismo También a veces Culpamos a un médico Estoy de acuerdo contigo En que yo tengo La dicha y la fortuna Que tengo muchos médicos Alrededor Que les conozco Esta parte espiritual Y que digo Que padre Hasta que ya se atreven A decir Que necesitan Ese alimento espiritual Y que ustedes mismos Hay veces Que nos los canalizan A nosotros Y que dicen Vete compadme Te va a entender Sigue viniendo conmigo Pero ella te va a dar La solución De esta parte espiritual Entonces Se me hace algo hermoso Algo que estábamos Abriendo el abanico De posibilidades Y que de pronto Vuelva lo mismo Decimos Padme Si tuviera dinero Neta que me iría contigo A ayudar a muchas personas Hoy les están dando Ve a regalar cobijas Ve a regalar abrazos Ve a un hospital Y simple y sencillamente Del pavo que ya tienes Que de pronto se cansan Porque dicen Veintiocho Y yo sigo comiendo el pavo Sigo comiendo la cena ¿Cierto? No Háganse unas tortas Háganse por ahí Unos lunch Váyanselo a dejarlo Al médico A los que están de guardia A las personas Que ahí están A mí me ha tocado Es muy cierto eso Que tenemos que estar Las veinticuatro horas Ahí tratando de saber De nuestros familiares Y no hay nadie Creo que en ese momento Sabes que te vuelves A aperturar Y sabes que Dios está hablando A través de ti Y que si no sabes Pues bueno Ahí están los animalitos Para los cuales Amamos muchísimo a ellos Y que me dices Paz me podemos irlos A acariciar O a cargar Ahí le puedes hacer Una donación a Ana Paula Y que hay veces Que creen que con una donación Ya se hizo Ana Paula Millonaria Créanme que no Yo estoy consciente De ello Que cuando puedo Voy la apoyo Desde consumir Sus deliciosos chilaquiles Las tortas En el calendario Y que si puedes Pues darle una aportación Y si tú crees Que la vas a hacer Millonaria Créeme que le estás Aportando con un Granito de adena A lo mejor Cómprale un costal De croquetita A lo mejor Cómprale cloro Bueno no sé Infinidad de cosas Que tú puedes hacer Y sobre todo También puedes programar Estos cuarzos Para podérselos Ir a dar A muchísimas personas Y que de pronto Tú dices Oye pero es que Si el vecino Me lo va A aventar Y no me lo va a recibir Que quede en el vecino De verdad Que no quede en ti Si supieran Cuántas personas Hablan de este lado Porque estamos locos Y neta Si no estamos Pero así nos gusta estar Porque siempre Tiene que hacer Alguien esa brecha Para poder hacer Un cambio Dimensional Y los buenos Somos más Que más les podemos decir Porque ya estamos Cerrando Ya nos vamos A hablar Ya nos vamos Bueno Algo dijiste Hace rato Del invocar El Cristo interno Les quiero Dar una invocación De luz Que es muy breve Es muy breve Son tres líneas Mejor que siga Alguien más A compartir Y vayan consiguiendo Una pluma Ok perfecto En lo que va ¿Qué les voy a decir Mi querida Ana Paula? Pues miren Pónganle un platito De sus croquetas Sí Porque yo sí lo hago Sí claro Digo afuera de su casa Nunca hace falta Un bebedero Un platito con croquetas Con lo que pueden apoyar Y pues si gustan Apoyar alguna asociación Apoyar a nuestro albergue Estamos en Facebook Como María Paula Arriaga Entre paréntesis Mapau Pau Animalistas Y esperen el calendario 2017 Con causa animalista Que va a estar De lujo Yo ya vi A todos los modelos Todos los gachitos Están divinos 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 Pero también Saben que Si pueden Esta chica De esta manera No nada más Apoya a todos los animalitos Sino también Que apoya A toda su familia Que es su mami Su abuelita La verdad es que Es una milenians En el cual siempre Le pongo estrellita Porque Tenemos que aprender Más de ellos Tener este corazón de oro Y saber Que vende Chilaquiles Vayan a comprarles De verdad Estás una vez Están muy ricos Al mes Este Yo un día llegué Y me dice su mamá Pon carne Y ya sabrán Yo desgarrándome Las vestidas ¡Ah! Pero espera Espera Es vegano Es vegano Sí Ya me dijo Panes son veganos Son únicamente Carne De avena No de avena Las filanesas De baranto Son buenísimas Pruébelas Y saben tal cual Como si fuera 100% Original Por así decirlo Bueno yo como no conozco El sabor de la carne Pues no les podría yo decir ¿A qué sabe? ¿No? Pero yo obviamente Como siempre he sido vegana Por amor a los animales Por amor a esta parte De humanidad Pues no les puedo decir Si sabe de un sabor a otro Pero la verdad es que son muy buenos Van a contribuir En esta parte En donde ustedes a veces dicen ¿Qué hago? Siempre se van a comer En infinidad de lugares ¿Qué les parece? Si hoy por hoy La anexan a su página Saben cuando esta chica Está vendiendo Estos deliciosos chilaquiles Van a contribuir A una buena causa Y sobre todo Vamos a entender Que los buenos Siempre sumamos ¿Qué más mi querido Carlos? ¿Dónde te encuentran? ¿Qué hacen? Muy bien Este Me encuentran en ¿Puedo dar el celular? Claro que sí En el 044-55-22-60 63-80 Y lo que Nos dicen los astos Para el año que entra Es Lo que mencionó Todo lo oculto Será revelado Eso es muy importante Del año 2017 Todo lo oculto Será revelado Entonces los secretitos Van a salir a la luz Queramos o no ¿Y para qué es? Para que entendamos Te amo mi amor Desde ahora te lo digo Y lo resolvamos Y este Para este año Efectivamente Que tengamos La fuerza de Marte La inteligencia de Mercurio La sutileza de Venus Y la madurez de Saturno Ay mi bendito Saturno Que si no me entiendes Agua Así es Así es ¿Qué nos dicen Mi querida doctora Ya para ir cerrando? Pues que Estemos todos En armonía Que Que la La vida es muy importante Que no olvidemos Que es un segundito Sí Y que no podemos Desperdiciarla Que cada momento Que vivamos Sea como el último Que vamos a estar aquí Y con Con esa energía Y dando siempre amor A los demás Porque estemos En la profesión Donde estemos En el lugar Donde estemos Es lo mejor Que podemos darle A nosotros Porque eso va a trascender Así es Y aparte Haciéndolo con amor Yo siempre he dicho Que soy tan bendita Doctora Porque hago Lo que me gusta Y aparte de todo Me pagan O sea A mí cuando siempre Me preguntan Padme ¿En qué trabajas? Siempre les he hecho Nunca Nunca He trabajado La verdad es que Siempre he hecho Lo que a mí me ha gustado Y aparte de todo Soy tan bendecida Tan consentida del universo Que me pagan Ese es el éxito Así es Entonces Doctora Vuelvanos a repetir Este maravilloso jugo Porque bueno Yo sí lo voy a hacer Inmediatamente Aparte de que Ando chipilona Ah muy bien Sí es Un jugo de limón Naranja Piña Guayaba Y agregarle Una ampolleta De vitamina ADC Diario Por cinco días Y va a generar Que no nos enfermemos Va a levantar defensas Pero sobre todo La actitud La actitud De estar feliz Y recuerden Por favor Necesitas uno Y recuerden Por favor Que los médicos También Son seres humanos Dejemos de estar Etiquetando A muchísimas personas Todos y cada uno En su lado Siempre me dicen Padme charlatanes Y esto Charlatanes hay Hasta el que vende Pepitas Y no son pepitas Así de sencillo Entonces quitemos Esas etiquetas Y tratemos de estar En armonía Y en paz En esta noche buena ¿Qué nos quieres decir Mi querido Martín Para terminar Y para que cierre Con su oración Mi querida Angelina Una bella Gran tradición Que creo que se nos ha pasado El día de mañana Lo has acostumbrado Mucho en las familias mexicanas Soy testigo Que no importan Las religiones Pero si Están en estas posibilidades Arrullar a este niño Jesús Háganle familia Y denle en ese calor Y de verdad Ese amor a él Y a sus seres queridos Así es Y eso puede ser Si no comulgas Con el catolicismo Con el cristianismo Déjame decirte Que también Ese niño Es tu niño interior Por eso yo les decía Háganlo desde su oración Así sea A Krishna Ganesh A quien tú quieras invocar Yo por mi parte Yo si comulgo Con el maestro Jesús Para mí es mi máster De máster Y bueno Por supuesto Mi querida Angelina Para irnos rápidamente Rapidísimo Para que anoten algo Esta invocación Para que mañana la repitan Con su familia Es Invoco la luz Del Cristo interno Yo soy un canal Claro y perfecto La luz es mi guía Se las repito Invoco la luz Del Cristo interno Yo soy un canal Claro y perfecto La luz es mi guía La repiten tres veces Sostenidos de las manos Derecha da Izquierda recibe Alrededor de esos Ricos alimentos Que dentro de Unas horas Van a Van a ingerir Y para bendecir Su año Su vida Sus alimentos Y bueno Con esto nos despedimos De verdad Recuerda que de aquel lado Del lado de la doctora Del lado de Carlos Nava También está esta mano Esperándote a ti Porque siempre Los buenos somos más Y siempre aprende a darle La mano a tu hermano Con esta gran enseñanza Del maestro Jesús Como siempre Yo soy Pan Evidente Tu amiga y consejera espiritual Recuerda darle la mano A tu hermano Y una vez más Gracias por haberme permitido Entrar a sus corazones Namasté Namasté Gracias El punto crítico Presentó El roast esotérico Con Pan Evidente Y Marco Chacón Despertando tus sentidos Sigue la señal De El punto crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El punto crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El punto crítico Twitter Arroba El punto crítico El punto crítico El punto crítico